Ahora les voy a cantar La paloma de San Juan no puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu bojita sin imbu que piense tanto mal Así era mi suerte en mi vida, mi vida me la han robado Pero a mi me han dejado mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida mi vida, mi vida nomas un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo En los versos de alcanzar hay uno que a mi me gusta El del tonto que se asusta con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le doy Que le dice un te consuela, te consuela la verdad Sofino de sabora, presumido gabila La paloma de San Juan no puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu boquita sin imbu que piense tanto mal Tu boquita sea mi suerte en mi vida, mi vida me la han robado Pero a mi me han dejado mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida mi vida, mi vida nomas un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video